¡Hola, hola! Bienvenidos, bienvenidas. Así comenzamos. Bonavita en 530 de día viernes. Hermoso, hermoso, hermoso viernes. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 18 grados. El cielo está despertado, es un día absolutamente primaveral. La semana viene con temperaturas de 25, 26 grados. En este momento, en Villa María Córdoba, 20 grados la temperatura, 25 la jornada y el fin de superan los 30. Santa Rosa de la Pampa, 20 grados ahora, 25 para esta jornada y también 25 y 30 sábado y domingo. Y claro, muy primaveral el fin de semana. Charly Escalante, están los controles centrales. ¿Cómo va eso, Charly? Claudio Silva, Mariana Collante, Lucho Murad, el equipo de producción a pleno. Gata Pérez Córdoba, nuestra reina del streaming, que me dice, hay video de Lali y hay cumbia porque es viernes. Julio Martínez, estos son rockeros, viejo. Tocó anoche, se levantó temprano y se vino a la radio. ¿Cómo estás, Julito? Con pocas horas de sueño, pero muy contenta de estar aquí. Muy bien, muy bien. Enseguida se suma a esta mesa, Zahir Sibel. Estamos en el 11.32, 000530. Estamos saliendo otra vez de YouTube. Ahí ven la silla vacía. Increíble. Es fuerte esto, ¿eh? Somos Radio AM530, les dije, así nos encuentran en YouTube, es el canal de la Radio de las Madres. Están en todas las redes sociales, nos encontrás del mismo modo, somos Radio AM530. ¿Cómo están, señores? Señora, bueno, yo ya les tiré todo lo mejor que podía, lo tiré en la introducción, ¿eh? Tenés día primaveral, es viernes, fin de semana, vamos a escuchar cumbia, esa era la parte buena. Saben ustedes que también tenemos que encargarnos de, si se quiere, la parte mala. Y lamentablemente, en estos días, el repasar las principales noticias suele ser eso, justamente, la parte mala. Saben ustedes que ayer se conocieron los indicadores para la pobreza en Argentina. Y el número, por supuesto, que es un número importante y que aumentó mucho, se incrementó mucho. Tiene incluso repercusión internacional la publicación de este número, 53% de pobreza. Seguimos a repasar el detalle, los números, los grupos más afectados. Por supuesto que siempre este número aumenta cuando vemos lo que pasa en las infancias, sobre todo el más vulnerable en este caso son los niños y niñas de hasta 14 años. Por supuesto que lo que hace Javier Milei es, a través de sus voceros y de sus trolls, que ayer estaban bastante desconcertados, tirar la atención hacia lo que fue el gobierno anterior. Decir que esto es consecuencia de manera exclusiva del gobierno anterior. Por supuesto que había pobreza en Argentina en diciembre, ¿no? Bueno, vamos a negarlo. Pero se incrementó de manera brutal con este ajuste que está llevando el gobierno de Javier Milei. Dos cosas hacen, miran a pasado y dicen no es responsabilidad nuestra y miran a futuro y dicen ya la estamos bajando. Nadie se hace cargo de lo que está pasando en este momento en la Argentina. Después repasamos algunas de las repercusiones y algunas de las declaraciones al respecto. Sigue todo lo que tiene que ver con la cuestión Aerolíneas Argentinas, porque el gobierno avanza y quiere privatizar. Parece que en este momento de lo que se habla es de un decreto para privatizar Aerolíneas Argentinas. El vocero Manuel Adorni anunció que el presidente va a firmar en las próximas horas un decreto que va a declarar sujeta a privatización a la Aerolínea de Bandera. Y volvió a justificar la decisión en el supuesto déficit de la compañía y en su estructura sobredimensionada. Los gremios del transporte están preparando un paro nacional para el próximo 17 de octubre. Pero insisto, esto sería inminente. En las próximas horas ya se conocería un decreto a través del cual avanzarían con la privatización de Aerolíneas. Estos son algunos de los temas. Además, salió el ministro de Salud, ¿te acordás, Julio, el que te decía que no te pongas pantalones cortos para no contagiarte de dengue? Ese mismo. De salida. Se fue, Mario Ruso se fue. Enseguida te vamos a contar quién es el nuevo ministro de Salud que tiene algunos intereses, varios, yo les diría, en el sector privado. Parece que había algunos temas que generaban desacuerdo. Todo esto ajustado al ajuste, valga la redundancia, al ajuste o al presupuesto, porque se hablaba de las políticas para el dengue, de la forma de adquirir vacunas o encarar la vacunación, etc. Enseguida lo vamos a repasar. Y hoy, como es viernes y le prestamos más atención a la música, Lali lo hizo, sacó una canción que se llama Fanático, en la que nunca lo menciona, Miley, a qué decirlo. ¿Lo viste? No, no. ¿No lo viste? Lo vamos a compartir enseguida al videíto para los que se vengan al streaming y a la letra de la canción. Es un señor de patillas que grita todo el tiempo el que aparece en el video. Y Lali, en principio, como que le presta atención y después se empieza a aburrir y se empieza a quedar dormida mientras el señor ridículamente grita. ¿Y no? Sí, 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 sí. Tremendo. Y ella le hizo un par de cosas en la letra. Fue tendencia ayer en las últimas horas y, por supuesto, que sigue dando que hablar. Así que, en breve, nos metemos con este y otros temas. ¿Cómo viene esa agenda, Julio? En la etapa deportiva tenemos a Racing, Feli. Muy felices los hinchas porque la academia avanzó en una nueva fase de la Copa Sudamericana. Te vamos a contar cómo ha quedado el cuadro. Sí. Y también vamos a hablar de Liga Profesional porque hoy hay una nueva fecha y, no menos importante, el choque entre Vélez e Independiente por Copa Argentina. Perfecto, estos son algunos de los temas. Jair Sibed se suma enseguida con su agenda internacional también. Contanos vos desde qué lugar de la Argentina te estás sumando a la señal de la 530. Recordá que estamos, insisto, en el 1132-000-530 y estamos también saliendo por streaming. Aquí nos encuentran Somos Radio AM 530. Así se llama el canal. Veo que hay varios conectados. Así que, bienvenidos, bienvenidas. Arrancamos. Arrancamos. Seguí a la radio de las madres por YouTube. activá las notificaciones dale like y suscríbete a nuestro canal somos Radio AM530 construimos comunidad buscamos la verdad siempre Somos Radio AM530 construimos comunidad buscamos la verdad siempre le puede molestar mucho más a Javier Milei este video de Larry Espósito y la letra de la canción que lo ridiculiza antes que los números de la pobreza, porque ayer mientras se informaban los números de la pobreza en la Argentina, Javier Milei estaba en Narnia, o más bien en el balcón de la Casa Rosada saliendo a saludar con Susana Jiménez que estaba grabando la entrevista que se va a ver el próximo domingo se asomó el balcón algunos decían no justo hoy que están los números de la pobreza no se va a asomar va a suspender esta idea de salir a saludar porque no tendría sentido y volvió a hacerlo ahora voy a indicar a qué me refiero con esto de volvío porque para mí lo que está sucediendo es que Javier Milei está teniendo una línea bastante errática con lo del asado con lo de la cadena nacional y ayer con lo de Susana Jiménez vamos a ver qué dice el domingo hay un apagón que se está proponiendo para el domingo al igual que sucedió con la cadena nacional muchos están pidiendo un apagón para el domingo para el programa de Susana Jiménez pero generó mucho enojo claro la imagen de Susana Jiménez cuánto rubio para pagar la pobreza Susana Jiménez con Karina Milei muy sonriente es una sonrisa de oreja a oreja con el perro que no me acuerdo cómo se llama pobrecito no tiene nada que ver el perro está en la foto divino pero a la hora que se conocían los números de la pobreza ellos posteando fotos muy sonrientes con Susana Jiménez y esto por supuesto que genera enojo digo ese errático se equivoca o está mal asesorado Javier Milei o no entiende nada lo más probable es que no esté entendiendo nada de lo que pasa porque cuando las encuestas no es una campaña estás gobernando entonces cuando las encuestas empiezan a mostrar que hay un desgranamiento en su buena imagen en el acompañamiento por parte de su electorado él empieza primero a tratar de retomar ese discurso virulento arma una cadena en un horario central un día domingo en el Congreso y se encuentra con el enojo de la gente no se encuentra con que recupera fácil no es una pavada esto estás gobernando y estás generando miseria pobreza hambre entonces no va a ser tan sencillo como montar un show recuperar el acompañamiento después para festejar el veto a los jubilados convoca un asado otra vez genera mucho mucho enojo reprime a los jubilados hay hay este movimiento errático hace que por ejemplo ayer convoquen a los docentes universitarios para ofrecerles una mejora salarial tal que los docentes no aceptan sigue en pie lo que va a ser la marcha quieren desinflar la marcha del próximo 2 de octubre ayer escuchábamos a los rectores que salieron a convocar a la marcha a derir y a convocar a la marcha el veto no se conoce todavía el financiamiento universitario justamente porque no quieren echar más combustible al fuego quieren bajar todo lo que puedan la espuma el veto llegaría después de la marcha supuestamente después del 2 de octubre pero bueno sabe el gobierno siente que algo está pasando que algo se mueve bajo sus pies y lo que está haciendo son manotazos de ahogado porque no sabe cómo manejarlo lo que tiene que hacer son políticas de estado para que la gente viva un poco mejor y las políticas de Javier Milei apuntan a que todos vivan cada día un poquito peor entonces yo te diría que esto se va a ir complicando cada vez más en ese tren en esa línea de tiempo con movimientos erráticos es que yo ubico lo que sucedió ayer en el balcón de la Casa Rosada aparte cuando abrían la imagen y mostraban a quién saludaban porque saludaban muy simpáticos no había nadie estaban solamente los periodistas y un par de grupos un par de turistas que miraban y con curiosidad sacaban una foto lo que no significa que sean ni siquiera mileístas si hubiera salido dos horas antes hubiera escuchado a las madres que pasan por ahí todos los miércoles y le cantan miran al balcón y le cantan no sé si quiere que ellos se la canten en vivo pero la hemos escuchado acá la canción le cantan y le dicen muchas cosas a las madres los jueves pero no se atrevió a salir cuatro y media hay que atreverse también a salir a tres y media cuatro salir y escuchar lo que tienen para decirle bueno ahí está Susana Jiménez entonces ayudando a lavar la imagen de Milei Susana Jiménez está enamoradísima ella está muy feliz para ella es lo mejor que nos pudo pasar el presidente Javier Milei pero ella está en Uruguay no le pidan tampoco demasiada coherencia en lo que en lo que pregona y en lo que practica después no sé mucho de la entrevista la verdad no tengo ningún detalle sobre lo que fue la entrevista de Susana Jiménez vamos a ver no sé si la habrá preguntado por el número de la pobreza no creo yo tampoco será de esas entrevistas en las cuales obviamente sobre todo para nosotros no habrá nada hay que respetar que divino algo por el estilo más centro que Guillermo Palermo me gusta esa comparación está muy bien bueno en fin insisto la verdad que el número de la pobreza el aumento de la pobreza es demoledor pero no es inesperado no es inesperado cualquiera que diga que esto lo toma por sorpresa bueno también hay que preguntarle dónde está viviendo si le está pasando lo mismo que le pasa a la gente que sale a saludar al balcón sin darse cuenta que se están enterrando cada vez más se están enterrando cada vez más en un rato no sé si tenemos respuesta creo que no pues están bueno está en un congreso si no soy seguramente hablaremos en los próximos días con el titular de la bancaria en la provincia de La Pampa porque mencionó recién el paso de Javier Milei por el congreso cuando le dijo a los gobernadores que no suban los impuestos al contrario que tenían que bajar los impuestos los gobernadores los intendentes la están remando en una situación muy difícil con arcas absolutamente desfinanciadas y unos días antes de que dijera esto lo que había sucedido es que en la provincia de La Pampa habían avanzado en un par de cuestiones por un lado en el presupuesto habían contemplado un aumento en las actividades financieras para los bancos y para el casino digo porque es un casino el proyecto había sido muy discutido incluso esta modificación estaba en otra ley que tuvieron que sacarlo porque la oposición no permitía el avance se creó un fondo solidario a través del cual los funcionarios van a hacer un aporte y todo esto es para reforzar la asistencia a las familias en situación de vulnerabilidad que son lamentablemente cada vez más entonces duplican básicamente se fue de 7 puntos a 1547 duplica y un poquito más te diría los ingresos brutos a bancos y a casinos con esta alícuota que afecta principalmente todo lo que tiene que ver con la toma de préstamos y estos fondos ¿a dónde van? bueno van justamente a ese fondo solidario para asistir a las personas que están en una situación delicada a través de diferentes programas asistencia con la energía los subsidios a la energía alimentos etcétera desde Nación lo que hicieron ayer fue anunciar a través de un tweet escuchá esto a través de un tweet algo como el cierre de la gerencia zonal del Banco Nación para la provincia de La Pampa quiero agradecerle a Raúl Ibáñez que es el titular justamente de la bancaria en La Pampa que nos reciba porque sé que está en un congreso en este momento Raúl gracias buen día felicito ¿cómo estás? muy bien la verdad que ayer me parecía increíble que a través de un tweet se haga una comunicación como esta yo sé que esto no implica lo quiero aclarar antes que nada el cierre de alguna de las sucursales que tiene el Banco Nación en esa provincia son 14 sucursales y son más de 200 trabajadores no por el momento pero sé que los trabajadores están en una situación de alerta con todo lo que se está discutiendo sí realmente esto comenzó hace aproximadamente 10 días por un tweet que emitió el presidente del Banco Nación donde a consecuencia de un aporte que se legisló en la Cámara de Diputados de la provincia de La Pampa un aporte solidario que graba o incrementa temporalmente la alícuota de los ingresos brutos para atender la emergencia social que está viviendo y el cumplimiento por parte del Gobierno Nacional de transferencia de los fondos que debería realizar periódicamente esta actitud nosotros entendemos que es injusta y realmente tiene consecuencias no solamente para los compañeros y compañeras que trabajan en esa institución sino también para la economía de la provincia de La Pampa porque la desaparición de la gerencia nacional tiene implicancias en la producción y así es que ya se están manifestando las cámaras empresariales por lo que decía ¿Cómo impacta Raúl? ¿Cómo afecta? Y realmente esto afecta porque la transferencia o la dependencia de las sucursales radicadas en la provincia de La Pampa pasan ya lo han comunicado a depender de la gerencia nacional de la provincia de San Luis que tienen características distintas si se quiere en cuanto a la economía de cada una de las provincias que deberían ser atendidas directamente por las regiones que pertenecen Ahora, qué terrible Toto Caputo ayer también tuiteó y dijo que esta medida era en solidaridad para con los pampeanos y las pampeanas quizás no sabe por qué podemos contar un poquito por qué se aumenta la naturaleza de este incremento en el impuesto En realidad esto fue anunciado y discutido por largo tiempo dentro de la Cámara de Diputados de la provincia estuvieron prácticamente seis meses discutiendo los distintos bloques que componen esta Cámara y se llegó a la relación y al término de esta ley que se emite como decía y hacemos especial hincapié porque es temporal y en vigencia a partir del 1 de septiembre hasta el 31 inclusive dentro del texto de esta ley no se prevé la prórroga de la aplicación de este documento de esta licuota que en realidad si eventualmente en aquella oportunidad se pudiera llegar a producir no se sigue tenemos que posicionar esa práctica que se ha dado reiteradas oportunidades cuando un impuesto se realiza o se impone temporalmente que después termina siendo definitivo pero bueno lamentablemente hoy nosotros estamos en medio de una situación de una fuga política si se quiere como sindicato como representante de los compañeros y compañeras del gobierno nacional apelamos al mejor criterio por ambas partes de que se encuentren una solución a este tema y que se revierta esta situación de eliminar a la gerencia zonal de la provincia de La Pampa por las consecuencias que acabamos de comentar ¿no? Bien Raúl ustedes como no sé si van a organizar algún pedido alguna reunión ¿qué están pensando? En realidad bueno yo como bien decía estoy en el congreso del sindicato ayer tuvimos distintas reuniones con el compañero Sergio Palazzo quien está al tanto y bueno de toda esta situación ya ha tenido con el presidente del Banco Nación y lógicamente son decisiones administrativas que no tienen competencia el sindicato pero sí lo que vamos a buscar es firmar el acuerdo donde se garantice la estabilidad de los compañeros y compañeras como si también de la permanencia de todas las sucursales en la provincia de La Pampa gracias por recibirnos Raúl te mandamos un abrazo gracias a vos felicito un abrazo también para vos hasta luego estamos escuchando al secretario general de la bancaria ayer alguien me decía en La Pampa en la provincia de La Pampa ayer alguien me decía esto hay que entenderlo como una chicana política porque no van a cerrar una sucursal ahora no te van a cerrar un sucursal por lo menos esta medida no implica el cierre de nada pero le quitan la gerencia decís que ahora todas estas sucursales van a depender de San Luis estaban viendo ayer no sabían si iba a ser Tranquilau cuál iba a ser la cabecera bueno la cabecera ahora finalmente va a ser San Luis pero básicamente es eso es esta idea que tiene el gobierno nacional de que nadie se anime a leccionar también a las otras provincias que nadie se anime a tocar los impuestos porque pueden tener algún tipo de consecuencias sumamente irresponsable además la forma de comunicarlo por los laburantes y por supuesto por quienes viven en esa provincia que van a tener van a encontrar dificultades por lo que nos contaba Raúl Ibaños para acceder a alguno de los servicios muy bien 12.26 minutos señores viernes cómo está la agenda del señor Julio Martínez a pleno a pleno y comenzamos con Racing Club que lo hizo finalmente ayer hablábamos feliz de que era un partido muy importante especialmente para Gustavo Costas el entrenador bueno se repuso Racing goleó 4 a 1 a Atlético Paranaense había perdido 1 a 0 en la ida además en la fecha de Liga Profesional Racing cayó con Talleres había dejado una imagen muy pero muy pálida con suplentes es cierto pero la gente de Racing esperaba con ansiedad este partido para ver si lo podía dar vuelta y lo hizo a puro gol Racing se ha caracterizado al menos este año por ser así felicitas partidos en donde no le sale nada que juega muy mal y en otros en donde se destapa y llegan los goles y llegan las figuras porque el plantel de Racing en cuanto a sus jugadores individualidades las tiene Roger Martínez Juanfer Quintero muy buenos jugadores como Almendra también que tiene sus momentos pero claro hay momentos en los cuales parece que Racing se complica solo pero en lo que tiene que ver con materia de Copa Sudamericana está avanzando y ya llegó a las semifinales en esa instancia se va a cruzar con Corinthians va a tener un viejo conocido enfrente que es Ramón Ángel Díaz el entrenador riojano ídolo de River que ahora está como DT del equipo de Lula miráos y que tiene una de las figuras del fútbol europeo que es Memphis Depay que es un delantero neerlandés que se vino especialmente para jugar en el fútbol brasileño estas cosas que pasan solamente en Brasil así que tendrá un rival pero muy fuerte Racing en semifinales pero bueno como dice el viejo dicho en el fútbol si querés ser campeón le tenés que ganar a todos claro es atractivo Brasil te invitan a Brasil como jugador además es atractivo atractivo y te pagan muy bien lo primero es eso mejor que acá hubo años anteriores en los cuales llegaron un montón de figuras pero bueno de vez en cuando Brasil se trae alguna de esas figuras y bueno había que convencerlo a Depay es más la presentación de Depay fue así llegó en un helicóptero se instaló en el medio de la cancha se bajó con su pilcha bien europea y bueno fue presentado como flamante refuerzo de Corinthians así que obviamente que Racing va a tomar todos los recaudos pero el objetivo de estar en semifinales lo ha logrado al igual que Lanús que ya tiene rival se va a enfrentar con otro brasileño va a ser con Cruzeiro así que vamos a seguir más adelante esas instancias perfecto Julio Martínez que tiene más del deporte y enseguida sigue gracias oyentes que están por aquí me dicen que el marido de Pampita tiene cuántos a ver un escándalo por la cantidad 392 personas designadas que debe trabajar en cosas muy importantes este señor no sean así ustedes de desmerecer no es tremendo está más complicado que Diego Martínez en Boca yo por la duda aclaro que en La Pampa no tenemos nada que ver con el marido de Pampita no sé cosa que después vengan a reclamar algo pobre Pampita no pega una tampoco no pega una la verdad viento milico de temprano acá en La Pampa cómo es el viento milico acá me mataste Walter y una buena mi mamá me invitó a comer canelones tiene 90 y nadie se mete con sus hornallas me encanta a esta hora Felicitas no podés decir eso canelones es mala palabra a esta hora si estás en La Pampa hay un viento terrible tu mamá te invitó a comer canelones un viernes esto significa siesta claro no tiene otra consecuencia es ahí vas a la siesta gracias a Leopoldo también por aquí que me dice entre lo que dijo Moreno y Serrano Monsilla se apreciaría una pobreza de entre 75 y 80% me dice Leopoldo si yo escuché algo ahora voy a prestar atención a lo de Alfredo lo escuché a Moreno que lo decían es que lo que él dice es que hay que entender como un promedio de estos seis meses el número de la inflación que si lo entendemos como un promedio estaríamos parados en marzo y que probablemente ahora el número sea mucho más alto esto es lo que lo que decían la verdad que yo técnicamente no estoy en condiciones para decir si es correcto o si es incorrecto pero es una apreciación interesante de todas maneras de por si ya el número de la pobreza es muy pero muy alarmante si cuidado con los mosquitos Julián acá que está hablando de los mosquitos cuidado porque está llena la ciudad de mosquitos Julián otra vez a vos te pican no hasta ahora no porque viste que algunos son más atractivos para los mosquitos otros los espantamos a los mosquitos me tocó de ver un mosquito pero era caballo sí era un avión era una cosa terrible me asustó enorme está lleno de mosquitos así que bueno cuídense usen repelente no hay mucha campaña no hay campañas y aparte traté de conseguir pastillitas de las comunes digamos no se consiguen por lo menos a los lugares que fui no es que recorrí todo Buenos Aires pero fui a dos lugares y no conseguí después voy a seguir buscando y vi que en algunos lugares también tienen faltantes de repelentes también así que esto ya empieza a ser un problema bueno a cuidarse a buscar los remedios caseros que ya el año pasado habíamos indagado bastante en esto y a descacharrizar acuérdense ustedes no tenemos que tener recipientes con agua estancada ahora que digo esto y llegas a ir Sibel que justo le dijiste agua estancada si viste que a vos te pasa lo mismo si vos decís agua estancada en tu cabeza no es que suene la canción de la provincia de Buenos Aires sino que suena la voz de Yair cantando la canción que dice así como dice agua estancada claro que no es maravilloso o sea nosotros ya sabemos que no tenemos que tener agua estancada en nuestros lugares porque puede haber mojitos gracias Yair que afinado y afinado hizo mucho más que el ministro de salud hizo mucho más que Mario Russo antes de irse del ministerio de salud Yair Sibel por el dengue hablé las mismas veces que él que fue una y yo bueno un anuncio por el dengue bueno como me tengo que ir en realidad ya me tendría que haber ido porque no quiero perder un avión aparte saben ustedes que quieren privatizar aerolíneas y tengo miedo que nos quedemos sin avión no sé si es la última vez que viajo la pampa en avión el último avión a la pampa por favor por favor que no suceda eso pero bueno están hablando de un decreto hasta ahora sí tremendo lo leía bueno sería también es muy es muy significativo porque es que a Milley no le dieron los votos para sacarla por el congreso que era su primera estrategia empieza a encontrarse con muchos obstáculos Javier Milley lo que decíamos recién se le está moviendo el piso y él no termina de darse cuenta que tiene que hacer está pegando manotazos de ahogado como lo de ayer con Susana Jiménez en el balcón antes de irme lo que quiero es ver el video de Lali Espósito ver y escuchar abrimos el programa con la canción en realidad de Lali Espósito yo decía probablemente le moleste esto a Javier Milley mucho más que el número de la pobreza lamentablemente el poder que hay sale a bastardearla entonces que ella se mande esta la verdad que me parece maravilloso muy valiente de su parte muy jugado de su parte ojalá tuviéramos tuvieran tuviéramos tuvieran barra todos el coraje de Lali la predisposición de Lali el compromiso que tiene compro tu hipótesis de que esto le dolió mucho a Javier Milley sí le re dolió sí le re dolió bueno en fin compañeros queridos me voy no van a chocar nada esperemos que no yo sé que no va a salir bomba el programa a partir de este momento sí me persigno vamos a la tanda dale ya venimos dejá tu mensaje en nuestra línea de oyentes de whatsapp 11 3200 0530 AM530 somos radio seguí a la cámara de diputados de la provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en instagram y facebook como arroba diputados vea y en twitter como hc diputados vea hola los fascistas te persiguen el gobierno te ataca todo se desmorona a tu alrededor volvió mundo roto los domingos a las 18 horas en el abasto social club yatay 666 domingos 18 horas mundo roto y verás tu triste vida reflejada entre canciones danzas y risas soy monica cabrera y te deseo una feliz huida mundo roto en aquella época era la primera de la izquierda la radio de las madres ahora somos radio a la radio de las madres la abrazamos entre todas y todos tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo defendamos la memoria un legado cargado de futuro sumate a este proyecto colectivo construyamos comunidad entra am530 somos radio punto com y elegí la mejor opción am530 somos comunidad y somos mucho más que radio buscamos la verdad siempre cuando la semana no termina de morir y el fin de no termina de nacer vayan a laburar el antídoto radial para las promesas incumplidas martín piqué facundo carloso vayan a laburar sábados de una a cuatro de la madrugada am530 construimos comunidad buscamos la verdad siempre alimentos cooperativos producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar envíos a todo el país por pedido envía tu mensaje al 113431 2928 seguinos en instagram como arroba alimentos cooperativos Córdoba es cada vez más fácil de llegar muy fácil de recorrer y disfrutar pero sobre todo muy fácil de compartir vení a Córdoba disfrutamos fácil Agencia Córdoba Turismo gobierno de la provincia de Córdoba atención atención tenemos que prevenir el dengue en la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año ingresa gba.gov.ar para dengue y conoce más gobierno de la provincia de Buenos Aires el destino de tus vacaciones el destino de tus vacaciones está en turismo cabal viví los momentos que querés con viajes armados a tu medida con las mejores ofertas y los paquetes que buscas con más de 35 años de experiencia entra en www.turismocabal.com.ar y encontra las vacaciones que necesitas turismo cabal seguridad seguridad en viajes destinada a la cartera de consumo más información en www.turismocabal.tur.ar AM530 somos radio buscamos la verdad siempre tu mediodía es mejor con Monavita en la 530 en la 530 Gracias. 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 Bueno, ahora en México, Claudia Gemau le pidió a la corona española que solicitar, que emitiera unas disculpas públicas a causa de la colonización y del sometimiento al pueblo mexicano. La corona española se negó a pedir disculpas y entonces no recibió carta de invitación. No habrá un representante de la realeza de la monarquía española. Viste que después los europeos nos quieren dar clase de democracia. La mitad de esos países lo gobierna un rey apoltronado ahí en un trono que labura de hacer nada y se llena de guita. Bueno, no lo invitaron al rey de España a la asunción de Claudia Gemau, primera mujer que gobernará en México. Mujer de izquierdas, además. Así que todo un evento primero de octubre, asunción de Claudia Gemau, una científica, además de gran trayectoria académica, al frente de los Estados Unidos de México. Y en el estudio tenemos la suerte. Mira, yo pensé que tenía suerte de estar con Julito, pero se acaba de sentar el compañero y amigo Martín Piqué y le damos la bienvenida de esta manera. ¿Cómo anda, estimado Piqué? Bien, reintegrándome aquí a la radio. Para mí una alegría. Y bueno, ¿cómo anda en julio? ¿Cómo anda Jair? Muy bien. Me crucé a Felicitas recién. Ya sé que está en camino hacia su patria chica. Dicen que puede ser el último vuelo de aerolíneas argentinas a Santa Rosa, ¿eh? Así lo titulamos. En una dinámica amarillista. Confiemos que no. Confiemos que no. Y vamos a hacer todo lo posible porque no. Bueno, a ver, hoy se me ocurrió, no es un alar de creatividad, hablar un poco sobre y tratar de reflexionar y profundizar sobre los números de pobreza e indigencia. Primero, es impactante ver cuando un argentino o argentina hace tiempo que no está en el país. En mi caso, tengo una amiga que está estudiando en Estados Unidos, una argentina, pero que hacía bastante que no venía para aquí, en la Universidad de Baltimore. Y bueno, en los últimos días estuvo recorriendo la ciudad de Buenos Aires y se sorprendió por el deterioro social que percibe en las calles. Es algo que nosotros estamos acostumbrados a, lamentablemente, observar todos los días. Ella, incluso caminando la ciudad con la avenida Rivadavia, como aquella canción de Manal, casi como columna vertebral entre el norte y el sur de la ciudad, La ciudad percibe claramente un enclave de prosperidad y de belleza, porque vamos a decir que la ciudad de Buenos Aires es una ciudad muy linda y toda una parte hacia el sur, y ni hablar, para poner un nombre, por ejemplo, Constitución, de gente que en su cuerpo presenta las marcas de esta política de terror contra la sociedad que está llevando adelante Milay. Me impactó como ella me lo contaba, como una persona que sabe a través de las noticias que lee que se está viviendo un proceso de reconversión neoliberal extrema en nuestro país, pero bueno, verlo eso en la ciudad y caminando y contado por una persona que hace bastante tiempo que no está acá, siempre es impactante, como también, para los que somos de Gran Buenos Aires, empezar a ver esto ya desde hace algunos meses, gente viviendo en los cajeros automáticos, ya no del centro de Buenos Aires, porque vos decís, bueno, algunos bancos cierran el cajero para que nadie entre, pero otros ya, o los que, y las familias incluso que viven en esos cajeros saben cómo hacer, o esos cajeros quedan abiertos, pero eso era un paisaje del centro de Buenos Aires y cuando ocurre en el conurbano, que ya tenés 25 kilómetros de traslado hasta el centro, es toda una novedad, como también gente viviendo en las calles del tercer o segundo cordón del Gran Buenos Aires. Realidades que tienen que ver con estos números que conocimos y de los cuales seguramente ustedes estuvieron hablando, el salto de la pobreza al 52,9%, desde el 36,5% que estaba hace dos años, en el 2022, en el primer semestre, al 52,9%, y de la indigencia del 8,8% al 18,1%, que es el número de la gente que no alcanza a comer dos comidas diarias. Sobre esto estuve conversando con una especialista en políticas sociales, doctora en ciencias sociales, licenciada en trabajo social de la UBA, pero también directora de una revista internacional de pobreza urbana y desarrollo, se llama Adriana Clemente y nos decía cosas como esta. Lo que estamos viendo es un ataque frontal a esa matriz distributiva, lo que va a dar como consecuencia una sociedad de desigualdad extrema, con desigualdades difíciles de revertir y que en definitiva nos van a convertir en otra sociedad, si vamos camino a otra sociedad. Esto quizás es el aspecto, lo que estamos yendo es demasiado rápido a ese esquema y sin posibilidades de reversión, porque al mismo tiempo el gobierno se está ocupando de destruir los mecanismos que puedan hacer de que vos, pasado una crisis, puedas empezar un proceso de reconstrucción. Bueno, fue Adriana Clemente, directora de la carrera de trabajo social de la UBA, es una docente de Flaxo y también investiga y es integrante, por lo pronto, del Instituto Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo. Ahí hay una gran pregunta, para salir de la mera descripción y la catarsis, casi todos nosotros queremos dar chapa de ser sensibles, no lo digo irónicamente, pero el primer comentario hasta de los responsables de este proceso es decir, uy, cómo aumentó la pobreza, qué mal, qué sé yo, y si nos quedamos ahí es totalmente complaciente. Yo creo que la gran pregunta, lo escuchaba hoy a Tonietti también, en ese sentido es, cómo este proceso puede tener gobernabilidad y cómo no se produce una conflictividad social acorde al proceso de terror que está viviendo la sociedad. Es una de las preguntas para intentar responder. Hay un segundo tramo de la conversación con Adriana Clemente, vamos a escuchar qué decía. En este momento lo que se está atentando, a lo que se está atentando de forma, diría yo, terminal, drástica, es a los mecanismos que puedan hacer que recuperes la economía y puedas volver a tener una condición aceptable donde la desigualdad no sea, la desigualdad extrema, la sociedad dual que se llama, no sea la constante. La sociedad dual, la desigualdad con consenso de una parte de la sociedad y con la pasividad de las víctimas de ese proceso. Quizás es interesante, y acá lo voy a relacionar con un libro que se está por presentar de un amigo, de Hernán Brienza, que se llama ¿Para qué sirvió el peronismo? Lo dice en pasado, en el título del libro, con afán provocador, ¿no? Quizás contando del peronismo como un hecho del pasado. El peronismo sigue existiendo, pero nos podríamos preguntar ¿Para qué sirve o para qué sirvió el peronismo? El peronismo fundacional sirvió para instaurar un modelo que fue, incluso después de la Revolución Libertadora del 55, perduró en sus pilares fundamentales y a los grupos dominantes les costó muchísimo desmontar, incluso hasta la crisis del petróleo en los años 70, esa sociedad industrial de pleno empleo se sostuvo. Y quizás nos podríamos preguntar ahora ¿Para qué sirve el peronismo? Y también ¿Por qué no? ¿Para qué sirve el kirchnerismo? Si no podemos evitar un deterioro social de esta magnitud, recordemos que en el 2002, cuando se inicia el kirchnerismo, teníamos 65% de pobres, ahora 53% de pobres, es verdaderamente inquietante. Si el kirchnerismo o el peronismo de esta etapa no permite proteger a los pobres, quizás su función social, su destino, lo que representa, está en un verdadero debate. Y aquí entra en juego también algunas características de la democracia liberal con alternancia partidaria, que cada vez que gobierna la derecha, ten deuda, produce un deterioro muy grande en materia económica. Así que preguntas que para otra columna dejo en el aire, porque me parece que esas son las preguntas que nos movilizan y también quizás nos mueven un poco el piso, pero las más interesantes. El señor Martín Piqué en el aire de La 530, también reflexionando sobre los números de la pobreza, la situación del peronismo y nuestra democracia, te la picante un poco más, la pregunta para mí es si esta democracia realmente es una democracia, ¿no? Yo ya tengo mi respuesta, la vengo diciendo hace mucho tiempo, para mí esta es una democracia limitada a la elección de un sector de los representantes, pero el poder no está democratizado en este país para nada, así que te la picanteo un poco más, si sirve seguir diciendo que vivimos en una democracia. Comparto, voy en esa línea, voy en esa línea y aprovecho para chivear un libro de un francés que se llama La derrota de Occidente, que habla de las democracias liberales en Occidente y todavía más de las democracias liberales en Occidente de países periféricos. Pero voy, comparto, comparto tu mirada, me parece. Sí, creo que es un tema del que tenemos que empezar a reflexionar, ¿no? Esta democracia, no sé si sigue siendo democracia, ¿no? Si pensás que el acceso al poder judicial es realmente plutocrático, tenés que ser, tenés que haber ido a la universidad, tenés que ser muy rico, tenés que tener vinculaciones partidarias. Digo, si en la comunicación no hay democracia, es una concentración avasallante de medios, si en la economía no hay democracia, ¿cuándo vamos a discutir la democratización económica? Muy lindo con votar legisladores cada dos años. Ahora, yo quiero ir a discutir cómo debatimos una democratización del espacio económico nacional. Bueno, tarea pendiente para seguir elucubrando. ¿Qué hacemos hoy después de la medianoche, Martín? Bueno, después de la medianoche, cuando ya se inicia el sábado, gracias por la promoción, arranca un programa que queremos mucho con un equipo. Julián Fava, filósofo peronista y gran amigo Juan Facundo Cardoso, gran periodista de linaje, además en periodismo de calidad. Oscar Raúl Cardoso era el papá de mi amigo y hermano de las madrugadas. Rodolfo Montes y Quien Te Habla, hacemos todos los sábados a la una de la mañana, en vivo, no está grabado, no es un enlatado radial. Es una patriada, ¿eh? Es una, sí, como la radio que se llama así, hacemos un programa que se llama Vayan a Laburar. Así que vamos a estar ahí. Muchas gracias, Martín Piqué. Vayan a laburar ustedes también, pero si no, vayan a mandarnos algún mensaje. 11-3200-0530. Nos encanta escucharles, nos encanta compartir. De hecho, te digo, ahora que no estás felicitas, tenemos la posibilidad de mandar un audio un poco más largo. 40 segundos, 45 segundos. Lo que es la bonanza, ¿eh? Padre progresista, no hay un límite. Pero mándanos un audio, 40, 45 segundos. Nos contás, como lo estás viendo, nos contás sobre todo de los temas de la jornada. Cómo ves el impacto de la pobreza. Algo que traía Martín y que me parece que también vale la pena discutir, es cuál es el calado hondo de esto, ¿no? Qué va a pasar con las generaciones que se crean bajo el manto de la escasez, de la pobreza, de la falta de recursos. Y te hablo no solamente de recursos económicos, que me parece lo más grave y la base de este sistema es económica, no hay dudas, sino también de recursos culturales, de recursos simbólicos. ¿Qué podés hacer vos cuando no podés garantizar tres comidas diarias, cuatro comidas diarias? Bueno, seguramente tu capacidad de abstracción sea más compleja, tu capacidad de dedicarte al ocio sea más compleja, tu capacidad de apostar a la educación, al arte, a la cultura, a cualquier cosa, sea más compleja, muy grave los números que venimos viendo, que vimos ayer, que me parece que marcan la pauta de a lo que se dirige este gobierno, porque no pareciera ser un proceso que se revierta en el corto plazo, ¿no? Sí, eso llama la atención, Jair, ¿no? De todas las cuestiones que se están sucediendo en el país y, bueno, estamos esperando todavía, más allá de alguna que otra aparición o reacción, me parece que la cosa no da para más, ¿no? Vamos a ir leyendo algunos de los mensajes que nos llegan, también nos mandan en AM530, Somos Radio en YouTube, pueden ver la remera hermosa que se trajo Julito y esta camisa espectacular que me compré en el barrio del Once, mira, a Charlie le gusta, ¿eh? Charlie, para tu cumple te traigo una, aguante el Once, por supuesto. Algunos de los mensajes que llegan, Víctor nos dice, vamos, Jair, organicemos el movimiento, ya ir a la democracia. Un beso grande para allá. Edu de Córdoba también se suma a la reflexión sobre la democracia y dice, sos democracia solo si estás genuflexo a una hegemonía. Llegan mensajes también sobre la columna de Martín, Miriam, dice, genia, Adriana, el trabajo social lo entiende todo. Adriana, una de las referentas en el campo del trabajo social en Argentina, te diría. Mira, acá Viviana dice que canto muy bien la canción de El Dengue, después hacemos una capela con Julito. ¿Cómo estuvo el recital ayer, Julito? Impecable, muy lindo, la pasamos muy bien ahí en Galpombe. Calentando los motores para Paul McCartney. ¿Cuándo toca, Paul? 5 y 6 de octubre en River y el 23 en Córdoba. Bueno, ya se viene. Acá, bueno, algunos mensajes subidos de tono para Susana Jiménez. Me parece que no gusta mucho acá Susana Jiménez. Y después Norberto desde Entre Rías nos saluda, nos manda un beso grande. Dice, muy buen programa. Lástima que mi ley es presidente. Saben que nos siguen mandando mensajes. Nosotros nos vamos a ir a una breve pausa. Pero cuando volvamos, vamos a seguir hablando sobre el tema de la pobreza y la indigencia con una voz más que autorizada con alguien que patea todos los días en los barrios populares en los que más se siente en carne viva el impacto del ajuste de Javier Milei. Una de, en el mediodía, clavadísimas, vamos a una tanda y en un ratito seguimos acá en la AM530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Cuando la semana no termina de morir y el fin de no termina de nacer, vayan a laburar el antídoto radial para las promesas incumplidas. Martín Piqué, Facundo Cardoso, vayan a laburar. Sábados de 1 a 4 de la madrugada. AM530 Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguro ya te enteraste de las obras en Plaza San Martín. ¿Sabías que este espacio tiene una amplia riqueza forestal, artística, histórica y cultural? Por eso, vamos a devolverle a la plaza su carácter original. Crearemos un paseo del arte y las esculturas y pondremos en valor la mítica glorieta para que se puedan realizar ahí diferentes actividades culturales. Seguro te preguntás, ¿qué va a pasar con los árboles y la vegetación? Tranqui, vamos a conservar la mayor cantidad de los que hay actualmente y se incorporarán especies nuevas. Prepárate para encontrarte con la emoción. Prepárate para encontrarte con tu ciudad. La Plata, capital del encuentro. Tronador, agua mineral, botellones y dispenser para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido. Al 4201-2627 o mandanos un mail a info.aguatronador.com.ar Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre, 632 en Avellaneda. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro. Porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI. Pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. El sábado a la mañana en la Radio de las Madres nos juntamos en Comunidad 530 de la mano de Julián Saúd. Desde las 7 y hasta las 9 nos informamos, hacemos un repaso de la semana, adelantamos lo que va a venir mientras escuchamos buena música. Comunidad 530, con Julián Saúd y un gran equipo. Los sábados de 7 a 9 en la Radio de las Madres. AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. En AM 530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM 530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM 530. Somos redes. Somos Radio. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta cabal crédito o débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini. Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. La palabra va a tirar y girar. En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Ingresá a gba.gov.ar barra dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. AM 530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Bonavita en la 530. Construimos comunidad. AM 530. Buscamos la verdad siempre. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la radio de las madres por YouTube. Activá las notificaciones. Dale like. Y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. предes. Sole era una misma. Está bien. Cover y vería. Cala sea. Estás en Bonavita. En 530. Si no la escuchás a Feli. Es porque está tomando un vuelo de Aerolíneas Argentinas a Santa Rosa. De hecho, gracias a Aerolíneas Argentinas, la Pampa permanece comunicada, por ejemplo, con la Ciudad de Buenos Aires. Me llegaba recientemente un mensaje que me parece que aclara un poco la situación y que dice que la declaración de sujetar a privatización Aerolíneas Argentinas, que hizo el Ejecutivo Nacional, de todas formas debe ser aprobada por el Congreso. Así que, obviamente, más allá del decreto, va a tener un trámite legislativo. Se va a tener que discutir en ambas cámaras, por más que el gobierno de Javier Milei lo esté impulsando. Me quería quedar un poco en la discusión sobre los datos de pobreza y en esta anomalía histórica en Argentina. Un país que dentro de Latinoamérica siempre se había caracterizado por ser un país de una vigorosa clase media. ¿No es cierto? Un país vinculado incluso a la idea de ascenso social. Esta idea de que mi hijo el doctor, mi hijo el ingeniero, la universidad pública como un pilar fundamental de un trasvasamiento generacional y un ascenso de clase. Esta idea de que el migrante que venía con una mano atrás y una mano adelante podía atender algún tipo de futuro en nuestro suelo. Bueno, los datos hoy dicen que el 18% de las personas, 18.1, no quiero mezquinar los números, es indigente. Esto quiere decir que no tiene la capacidad de garantizar el ingreso mínimo necesario para sostener sus necesidades básicas. Sus necesidades básicas están insatisfechas. Algo que en algún momento pensamos que íbamos a poder dejar de discutir para pasar a otro plano de la discusión. Dos dígitos en el número de indigencia. La verdad es atronador como suena y uno lo piensa en el desmembramiento del tejido social. Qué complejo es ir a hablarle a esta gente de futuro, de comunidad, de colectividad cuando la lucha es por la supervivencia. Cuando la lucha es por el día a día, qué capacidad de proyectar tenés, qué capacidad de pensar una familia, una comunidad, un horizonte de país. Y me parece que lo que viene pasando también con las universidades, de lo que vamos a estar hablando dentro de un rato, es indicio de lo que este gobierno busca. Un gobierno que te quiere embrutecido, que no te quiere pensando, que prefiere inversores criptomonedas y pibes vendiendo contenido en OnlyFans que gente que problematice las relaciones sociales, que piense un país industrializado, que piense un desarrollo nacional acorde a lo que somos como país viejo, que no nos bajen el precio. Somos el octavo país del mundo. Somos un país que tuvo la capacidad de tener presencia permanente en la Antártida. El primer país con una base permanente en la Antártida. Somos un país que fue punta de lanza en desarrollo industrial, en desarrollo tecnológico, en desarrollo deportivo. Y hoy en día, de lo que comen estos tipos es de bajarnos el precio. Hay un eje que me parece muy importante, que es la idea de desmoralizarnos, ¿cierto? Ningún proceso de ajuste se hace sin un pueblo desmoralizado, sin un pueblo golpeado, sin un pueblo sosegado en sus luchas, ¿no? Así que me parece que, más allá de lo impactante de los números, más allá del dato duro, ¿no? 4.319.000 hogares, 15 millones de personas, 15.600.000 personas son pobres en este país. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en el último tiempo dejaron de tener ciertos consumos y ciertos ingresos que les daban determinada bonanza. Bueno, esto viene acompañado de un profundo proceso de desmoralización. Y me parece que muchos de los idearios libertarios tienen que ver con el apocalipsis, con que el futuro es oscuro, con que el mundo se va a la mierda, y con que en este momento aprovecha lo que tengas a mano y valete de tu libertad personal y tu capacidad de acopio para pisarle la cabeza al otro y estar un poquito mejor. Me parece que, con un escenario tan difícil, tenemos que tratar de moralizar y de construir escenarios de futuro que sean auspiciosos. El futuro va a ser mejor, el futuro puede ser mejor. Este es un capítulo muy triste de nuestra historia y como muchos otros capítulos, también pasará. Vamos a seguir hablando de la situación de la pobreza y de lo que se vive en nuestros barrios, porque nos comunicamos con una voz, te diría, jerarquizada para hablar del tema, una voz que por lo menos patea día a día los barrios, que está en contacto con las comunidades, que lleva muy a flor de piel la situación que se está viviendo, sobre todo en el conurbano bonaerense, y vamos a hablar con Roberto Ferrari, que es cura de Benavides, integrante de Curas en Opción por los Pobres. Así que te agradecemos mucho, Roberto. Te saludan Jair Sibel y Julio Martínez, desde la Radio de las Madres. Hola Jair, hola Julio, ¿qué tal? Buenas tardes. Roberto, muchas gracias por tu tiempo y por este contacto. Quisiéramos arrancar, por supuesto, con el tema de la jornada, que es el aumento grosero de la pobreza en los pocos meses de gestión de Javier Milley, y sobre todo te quería preguntar, más allá de la frialdad de los números, que a veces cuesta transmitir el impacto real, social de esto, en números desalmados, ¿qué está sucediendo en los barrios que frecuentas día a día? Bueno, bueno. A ver, claramente, claramente es un tiempo, es un tiempo que la situación de la gente de nuestros barrios, de nuestras comunidades, se ha ido deteriorando aceleradamente. Estos indicadores, porque son esos los números, estos indicadores muestran la realidad de muchísima gente de nuestros barrios que ha perdido el trabajo. Yo estoy en Benavides, una zona cerca de dos empresas automotrices, frigoríficos. Bueno, se ha ido despidiendo gente, tanto de las automotrices, especialmente de una, como de autopartes, ¿no? Las empresas de autopartes que trabajan con las automotrices, de un frigorífico bastante grande de la zona también. Y esto dificulta la vida de toda esta gente, ¿no? La pobreza se siente en la incapacidad o en la imposibilidad de tener una vida más o menos ordenada, una vida más o menos serena en cuanto a las posibilidades de tener para comer, de tener para estudiar, de tener para viajar. Hoy se ha dificultado todo eso, ¿no? Roberto, nos quedábamos con un dato muy fuerte que tiene que ver con el número de infancias en la pobreza, de niños y niñas. Contame un poco cómo estás viendo esta situación. Incluso me imagino que están muy cercanos a comedores populares, ustedes también, a ferias de ropa, a trabajo social, que es lo que hacen en general los curas en opción por los pobres en nuestro país. ¿Cómo estás viendo la situación en los más chicos y las más chicas? Sí, 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 hay una tristeza, da mucha tristeza ver que a los chicos y a las chicas se les dificulta mucho. Me decían, por ejemplo, en algunos barrios, algunos niños y niñas ya están en el tema de... están vendiendo droga o haciendo de soldaditos o de repartidores más que vendiendo. Ellos no venden, sino que llevan. Y eso es muy triste. Dificulta el tema de la escuela, van a la escuela con hambre, van a la escuela con dolor de cabeza, están en la escuela con dolor de cabeza, con sueño. Yo, además de ser cura, soy profe en escuelas del Estado también. Y en alguna escuela del Estado los chicos llegan, y no te digo que son niños, son adolescentes, porque están en la secundaria, pero se quedan dormidos. Se quedan dormidos porque tienen hambre, porque no comieron bien, porque no desayunaron, les duele la panza. Son los que, junto con los viejos, con los ancianos, son los que más sufren esto, o los que menos posibilidades tienen de defenderse, mejor dicho. Sí, total. Y te quería preguntar ahí también, ¿cómo ves la situación en las escuelas? Hay un debate grande que atraviesa la sociedad en general, con el advenimiento de las nuevas tecnologías, con las pantallas, con los celulares. ¿Cómo es la situación de las escuelas también? Sobre todo aquellas que laburan con pibes de barrios más vulnerables, que muchas veces terminan siendo el único espacio de contención y muchas veces excedidas en su capacidad de intervenir para un montón de jóvenes. ¿Cómo es la situación que ves en los colegios, en esta doble faceta que te atraviesa como cura y como docente? La verdad que las escuelas, los docentes, los directivos, intentan hacer lo que pueden. En general buscan ser creativos, buscamos ser creativos a la hora de proponer a los chicos, a las chicas, a las familias, a algunas actividades. Estas situaciones de pobreza también van generando impaciencia, violencia, enojos, tristezas. Violencia que se transmite en las casas y violencia que llega a la escuela, como rebote. Y que también en la escuela o en la calle a veces se expresa en peleas entre los estudiantes, entre, no sé, varones, chicas. A mí, por ejemplo, una cosa que me impresionó hace un tiempo fue un insulto de un estudiante diciéndole a otro, medio en chiste, pero medio en serio, medio en chiste, nada, nada, si vos sos un pobre. Usar la expresión pobre como insulto. Me quedé, me impresionó, me impresionó porque nunca lo había experimentado, ¿no? Sí, total. Y el lenguaje también como expresión de significaciones de un clima de época. Te quería preguntar por las declaraciones del Papa Francisco. A veces acá lo citamos como un tipo que tiene una línea más apositora a este gobierno que la mitad del peronismo, pero bueno, una intervención muy clara cuando habló del protocolo antirrepresivo y de la necesidad de invertir, de apostar a la justicia social. ¿Cómo ves el rol del Papa y qué márgenes abre aquí también en Argentina para pensar una iglesia más cercana a la que piensan ustedes que quizá a la que piensa sectores ligados a Lopus Dei o a la más conservadora en una institución tan heterogénea? Como vos decís, es una institución muy variada. Hay un cura de nuestro grupo que siempre dice a mí no me gusta hablar de iglesia, me gusta hablar de sectores de iglesia, planteando y tratando de diferenciar que no hay una sola mirada en la iglesia, sino que hay diferentes miradas, distintas miradas, distintas propuestas. Si bien todos tratamos, por lo menos, o buscamos expresar el amor de Dios, bueno, algunos lo harán desde la regla, desde la ley, desde la cercanía con los sectores de poder y otros lo hacemos desde la cercanía con los pobres y bueno, yo elijo estar de este lado, como elegimos muchos, no soy el único, somos un montón de gente, de comunidades consagrados y consagradas que tratamos de estar de cerca del lado de los pobres. Y me parece que el Papa Francisco expresa esto, expresa esta iglesia y se enfrenta a sectores que no quieren ser parte de esta iglesia, no quieren expresar esta propuesta, a mi entender, bastante lejos del Evangelio, pero bueno, y de la propuesta de Jesús. Y creo que el Papa Francisco, a nivel nacional, me parece que a nivel internacional es una de las pocas voces que se intenta plantear algunos temas para resolver, no solo a nivel nacional, pero a nivel nacional es la única voz, o muy poquitas voces, la otra vez Cristina, que ha planteado esto, ayer los diputados y los senadores que plantearon frente al DNU que permite reestructurar una deuda y acrecentar una deuda de manera inmoral, pero son muy pocos los que hacen algún planteo así, ¿no? Total. Y el Papa Francisco me parece que es una de las figuras, o por lo menos de los referentes más valiosos que tenemos. El tema de la justicia social, el presidente no se ha cansado de decir que la justicia social es un... Una aberración, dijo, sí. Es una aberración. Y lo repite, lo repite, ¿no? Y la justicia social no es un concepto solo político, es un concepto de la doctrina social de la Iglesia, es un concepto que tiene que ver con una mirada teológica de la realidad en la que se propone una vida más digna para todos, ¿no? En la que tenemos en cuenta el bien común, en la que tenemos en cuenta también el destino universal de los bienes como elementos que sostienen este concepto de justicia social, ¿no? Por eso el Papa lo defiende, por eso el Papa lo vuelve a repetir y aunque mi ley diga y repito también que es una aberración, el Papa vuelve a retomar ya sin insultar, ya no, sin insultar, sin agredir, pero vuelve a poner el tema de la justicia social, de la justicia para todos, de que todos tengan lo necesario para comer, para vivir, lo pone sobre la mesa nuevamente, ¿no? Roberto, muchas gracias por esta comunicación con la radio de las madres, por supuesto que vamos a estar volviendo a llamarte. Bueno, muchas gracias y un saludo a toda la audiencia y gracias también por estar comunicado con esta radio tan linda, tan importante, que también escucho. Hablábamos con Roberto Ferrari, cura de Benavides e integrante de curas en opción por los pobres. Vamos a seguir hablando esta vez de salud y ya nos vamos con el deporte porque me llegó un informe bastante preocupante, viene del CELS, que tiene que ver con cómo impactaron las medidas del gobierno nacional en las personas históricamente vulneradas. Los datos son escabrosos. Escucha, Julito, los remedios para jubilados subieron 188% desde noviembre y obviamente que PAMI ya no cubre el total de los medicamentos. Ahora hay que pagar entre el 20% y el 60%. Otro dato que me llamó mucho la atención es que a pesar de que cayó el consumo de remedios, los laboratorios continúan ganando ya que en el primer trimestre nada más de 2024 recaudaron 361% más que en el mismo trimestre de 2023. Alguien que no pierde nunca son los laboratorios. Ganaron en pandemia, ganaron con epidemia, ganan en este momento en crisis. Siempre los que la levantan son los laboratorios. Y esto lo traigo a colación porque me lleva una información que tiene que ver con que el gobierno quiere cerrar el hospital de El Calafate, un centro de alta complejidad que fue inaugurado en 2015 por Cristina Fernández de Kirchner que además tiene financiamiento tripartito. La nación financia una parte, la provincia financia otra y el municipio financia una tercera parte. Así que hay ahora esta nueva alerta, el intento del gobierno nacional de avanzar por sobre el hospital de alta complejidad del Calafate que tiene menos de 10 años para que veamos cuáles son las prioridades de este gobierno. Señor Julio Martínez, el micrófono es suyo. Vamos a desarrollar lo que es una nueva fecha de la Liga Profesional, la número 16, dos partidos de hoy que ya comentamos. El día sábado, es decir, mañana a las 15, San Lorenzo enfrenta a Banfield. A las 17.30, Estudiantes La Plata contra Defensa y Justicia. Mismo horario para Godoy Cruz contra Huracán, el Huracán de Cudelca que está expectante y está muy bien en la Copa Argentina también. ¿Está para festejar este año a Huracán? Y se le puede dar en Copa Argentina. En semifinales tienen que enfrentar a Central Córdoba. FAS, accesible, accesible. No hay que subestimar a nadie, pero en las previas uno te diría el favorito es el globo. Sí, y la mejor llave es la de Huracán porque del otro lado están Vélez Independiente, está Boca. Así que Huracán tiene, no te digo el acceso fácil porque Central Córdoba, insisto, está levantando, lo tiene a Omar de Felipe Comodete y le puede presentar batalla. A las 20, mañana un partido interesante. Belgrano contra Boca. Mirá. Vamos a ver cómo se recupera. El CNIC. ¿Quién es el técnico de Boca, Julio? Diego Martínez, por ahora. Sí, bien. Por ahora Diego Martínez y este partido me parece que va a ser clave. Es un partido a partido. ¿Te acordás de Mostaza cuando decía? Sí, paso a paso. Martínez tiene que decir partido a partido. Veremos cómo responde. Por lo pronto, Rojo quedó afuera de la consideración. Es algo fuerte. No va a atajar Chiquito Romero. Muchos cambios en el equipo CNIC. El domingo, Central Córdoba contra Barracas a las 14.30. 18.15, River Plate. El semifinalista de la Copa Libertadores contra Talleres de Córdoba. A las 19.30, Sarmiento contra Unión. Después, el lunes, a las 19, Argentinos contra Atlético Tucumán. 21 para Racing Platense. 21.15, Lanús Gimnasia. Y el día martes, Tigre contra Independiente y Central contra Vélez. Espectacular. Después hablamos un poquito de Peñarol, ¿te parece, Julio? Hablamos de Peñarol. Qué fiesta que metió, ¿no? El equipo uruguayo. Y la verdad que sí. Un batacazo, te diría. ¿Batacazo? La verdad que pensaba, ¿hace cuántos años que un equipo uruguayo no alcanza esta fase de una competencia, ¿no? Sí, tendré que registrarlo, fijarme. Hay que hacer memoria. Porque la actualidad del fútbol uruguayo, la verdad que no es nada buena. Total. Así que, muy meritorio. Bueno, viernes. Y vos sabés que los viernes son para salir de caravana. ¿Qué vas a hacer ahí, sentado en tu casa, tomando una birrita, mirando la tele? Vale, viernes a las 21.30. Hoy, en La Peña, La Paila, que es un lugar hermoso. Te digo, si no fuiste, Julito, es un lugar muy lindo para escuchar folclore, chacarera, todo lo que quieras. Hoy toca el músico pampeano León Gamba. Esto es Costa Rica 4848, en el barrio de Palermo. Y, por supuesto, que León nos mandó un audio convocando, porque no sos el único artista, Julito. No, 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 desde ya. También está León hoy en La Paila y te invita de esta manera. Les habla León Gamba, desde Santa Rosa, La Pampa, para contarles que esta noche, este viernes 27 de septiembre, a partir de las 21.30 horas, voy a estar en La Paila, en la avenida Costa Rica 4848, en Palermo, compartiendo un concierto que se llama Canciones del Camino, con muchos temas, muchas canciones de mi autoría y canciones del cancionero popular argentino y latinoamericano. Un fuerte abrazo y nos vemos esta noche. ¡Suscríbete al canal! Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Mariana Collante está ya yendo a La Paila a escucharlo a León. No te lo pierdas. Muchos mensajes que nos llegan al streaming en AM530 Somos Radio. Muchos mensajes que nos llegan al 11-3200-0530. Voy con algunos, porque si no, nos quedan todos afuera. Gerardo de Cava dice que Julito se ponga una remera de Depol en vez de la de Paul McCartney. El que no se dice 11, se dice 11. Bueno, perdón, Gerardo, acá only Spanish. Mi emocionado homenaje a AMLO y a Claudia Sheinbaum, dice Augusto de Caballito. La corona no pidió perdón por la sangrienta conquista, entonces el rey de España no fue invitado a la asunción del nuevo gobierno. Ni Potosí, ni Malanche, ni ingenuos como Atahualpa. Abrazo a Augusto con toda la referencia histórica que quieras. Después, Diego de Corrientes nos manda un beso, nos dice aguante, los felicitos. Norma de Adrogué dice, hola, terrible la situación económica social que estamos viviendo con este gobierno acá en Zona Sur. Empezamos a hacer marcha de jubilades los días miércoles, nos dice Norma desde Adrogué. Mira, y Víctor agrega, esto que cuenta el cura es lo que se veía en las escuelas en los 2000. Los pibes los lunes se desmayaban porque no comían el finde y menos los findes largos. Hoy, esta lacra de régimen autócrata, bueno, hoy pasa lo mismo con esta lacra de régimen autócrata, nos dice Víctor. Creo que tenemos un mensaje de audio, puede ser, que me encantan. Hola, Jair y Julio, quiero dejar este mensaje para destacar algo que nadie está mostrando, que son las consecuencias de los incendios en Córdoba para este verano están programadas muy pocas lluvias, o por lo menos se tiene una perspectiva de poca lluvia. Eso va a producir también una gran acidificación de las miles de hectáreas que se han quemado y cuando el agua baje con la poca lluvia va a venir muy ácida y es muy probable que tengamos serios problemas para la potabilización del agua de la ciudad de Córdoba. Bueno, una situación que se avisó ahora compleja, el mensaje era de Edu que es desde allá y que es de Córdoba y nos cuenta, bueno, las consecuencias no previstas también de estos incendios. Te sumo algo más, Julito, ayer hablaba con gente de Córdoba que me contaba lo que sucede con la ETAC que es el comando de acción profesionalizada contra las catástrofes que lanzó el gobierno anterior que estaba a cargo de un funcionario actualmente condenado por abuso sexual, Diego Concha y me decían que el funcionamiento que viene llevando es por lo menos deja mucho que desear. Hablaban de que la ETAC que debería ser el organismo son los únicos bomberos que cobran por hacer este trabajo. Los bomberos voluntarios no lo cobran, los del ETAC tienen poder de policía así que capaz oyentes cordobeses nos pueden sumar más información sobre el ETAC pero que incluso en sus fuegos contra fuego estaban actuando con negligencia o por lo menos con impericia. Así que una situación que vamos a estar siguiendo la de la querida provincia de Córdoba tristemente arrasada por los incendios que tienen su origen en la acción humana. Tal cual, en una provincia donde ya sabemos qué pasó en las elecciones. Totalmente. Bueno, trece y media te diría, clavado casi que en punto nos vamos a ir a una breve tanda y cuando volvamos vamos a hablar de el lindo bardo universitario que va a haber la semana que viene en las calles cuando el movimiento estudiantil, los rectores, los no docentes, los profesores y todos los que quizá no pasaron jamás por la universidad pública pero creen que es un valor encomiable para defender salgan a las calles a oponerse al veto de Milley. Deja tu mensaje en nuestra línea de docentes de WhatsApp 11-3200-0530 Somos Radio AM530 Atención, atención tenemos que prevenir el dengue En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año Ingresa a gba.gov.ar para dengue y conoce más Gobierno de la provincia de Buenos Aires Si está pensando en invertir o mudar su empresa piense en Cañuelas A solo 64 kilómetros de Buenos Aires somos un municipio que cuenta con una conectividad inmejorable atravesado por la autopista 6 a Cañuelas la ruta provincial 6 y las rutas nacionales 3 y 205 El parque industrial Cañuelas es uno de los más modernos y con mejores servicios de la provincia y en el municipio ofrecemos una atención personalizada y acompañamiento permanente a quienes nos eligen para invertir Cañuelas tierra de oportunidades la escuela la pedagogía los pibes sus docentes la crisis el barrio y la argentina reunidos en un memorial que no son anécdotas a eso vine de Néstor Rebecky historias reflexiones y escritos sobre educación secundaria a eso vine de Néstor Rebecky disponible en todas las librerías ediciones SICUS la buena lectura ilumina mantené tu motor limpio y protegido tu auto te lo va a agradecer PRIX líder en filtros de aire aceite y combustible PRIX rendimiento superior tronador agua mineral botellones y dispensers para el hogar y la oficina hace tu pedido al 4 201 2627 o mandanos un mail a info arroba aguatronador punto com punto ar tronador agua de mesa envasada 12 de octubre 632 en Avellaneda AM530 AM530 que la radio es comunicación es imaginación es educación no hay nada que eduque más que una radio no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio te imaginás cualquier cosa es impresionante te armás un teatro AM530 la radio de las madres de Plaza de Mayo la tarde mejora si te acompaña la radio Bonavita en la 530 construimos comunidad buscamos la verdad siempre somos radio AM530 construimos comunidad buscamos la verdad siempre seguida la radio de las madres por youtube activá las notificaciones dale like y suscríbete a nuestro canal somos radio somos radio AM530 construimos comunidad buscamos la verdad siempre de las madres nos vemos公 Insperjä a todos no no pero nos tot o a las amos ¡Suscríbete al canal! 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 fiscal, que no necesita la creación de ningún impuesto nuevo, sino que con los recursos con los que ya cuenta el Estado, se puede financiar perfectamente esta ley. Pero además porque el Congreso Nacional tiene dos responsabilidades. La primera tiene una responsabilidad de que estemos en esta situación crítica, producto de que no aprobaron un presupuesto para el año 2024 y eso nos dejó librados a la voluntad de este gobierno. Y en segundo lugar, ¿qué es también el rol del Congreso? Equilibrar los poderes y fijar las prioridades. Y acá me parece que hay que hacer un esfuerzo colectivo incansable, a pesar de las frustraciones sucesivas que venimos teniendo, como en el caso de jubilados, hay que hacer un esfuerzo incansable por que el pueblo también, de alguna manera, ayude a los legisladores, a los diputados y a los senadores a fijar cuáles son las prioridades del Estado. Digo, si nosotros inclusive miramos el presupuesto que presenta el Poder Ejecutivo para el 2025, el presupuesto universitario es de la mitad de lo que solicitó el CIN para poder funcionar. Pero el presupuesto de la SIDE es el doble. Entonces digo, si ahí no puede haber racionalidad también en el Congreso de fijar cuáles tienen que ser las prioridades. Y la universidad pública, como una herramienta trascendental para salir de la crisis económica en la que estamos, para el futuro de la Argentina, creo que van a estar desoyendo un mandato social y que no va a ser olvidable ni perdonable por parte de la sociedad argentina. Piera, quería consultarte sobre cuál crees que debe ser el rumbo, el radicalismo, la expresión de la pata joven, si se quiere. Y uno pensaría en el ideario reformista, en el ideario de 1918 que hablaba de la democratización de las universidades, de una mirada nacional, del rol de la ciencia para la soberanía, una mirada incluso anticlerical y de autonomía en la universidad. Y sentiría que esos valores están bastante alejados hoy en día de la dirigencia principal del Partido Radical o por lo menos de muchos de sus gobernadores o diputados. ¿Cuál crees que debe ser la discusión por el rumbo de la Unión Cívica Radical? Y si tenés esperanza de que existe la posibilidad de construir un radicalismo popular o por lo menos más cercano a lo que las clases populares de este país están sufriendo. Sí, empiezo por lo último. Por supuesto que tengo esperanza porque por eso milito todos los días, no solamente desde el ámbito educativo por lo que implica la educación para nuestro país, para transformar realidades, sino en el ámbito interno para construir un radicalismo verdaderamente popular, que creo que es lo que en realidad representamos históricamente. Claramente hay una diferencia de opiniones muy grande dentro del partido, quiero señalarlo también que así como condenamos, por supuesto, por ejemplo, a estos diputados que bajo acuerdos inconfesables traicionaron al pueblo y a los jubilados acompañando el veto de Javier Milei, también debo mencionar que tenemos diputados, diputadas, y señalo o hago un énfasis ahí en su carácter de mujeres, que están marcando otro rumbo del radicalismo. Inclusive esta ley de financiamiento universitario fue presentada por la diputada nacional Daña Tabela, el rol de Gabriela Brower como presidenta de la Comisión Previsional y también el rol que tuvo el radicalismo en redactar este proyecto que luego se dieron vuelta. Yo creo, haciendo ese diagnóstico, trabajo para que en general y en todos los rincones del país construyamos un radicalismo que esté menos asustado por las elecciones que se vienen el año que viene y que empiece a hacer política mirándole la cara a la gente y entendiendo que ocupamos los lugares que ocupamos justamente para transformar la realidad y para mejorar la situación de nuestro país. Entonces que en eso no se puede vivir especulando, no se puede vivir con medias tintas ni con miedos. En eso tenemos que aferrarnos a nuestros principios, a nuestros valores y a las ideas que creemos que realmente hacen que Argentina esté mejor. Y estoy convencida, hasta en lo más íntimo de mis convicciones, de que la educación representa eso para el radicalismo. Perdón mi extensión, pero digo, el rol de Hipólito Yrigoyen en la reforma universitaria, el rol de Arturo Ilia con la inversión educativa más importante de la historia de nuestro país. El propio rol de Alfonsín con el Congreso Nacional Pedagógico, con la democratización del sistema universitario, con el Plan Nacional de Alfabetización. Bueno, digo, está en nuestra sangre defender la educación pública. Y yo creo que, insisto, no hay lugar para las especulaciones, mucho menos para los negociados personales cuando está esto en juego. Y esperemos que nada, que pueda haber una actitud diferente a la que tuvimos hace pocos días, porque si no es lamentable y es avergonzante. Clarísimo. Piera, última que te hago, 52,9% de los argentinos son pobres. ¿Cómo pega esto en la universidad? ¿Hay menos pibes estudiando? ¿Los pibes cursan menos? ¿Les cuesta más llegar a las clases? Contame un poquito de eso para cerrar. Sí. A ver, nosotros desde el movimiento estudiantil venimos señalando que hay un ataque permanente hacia el acceso y a la permanencia en el sistema universitario. Y eso se nota durante todo el transcurso de este año, que se va profundizando con el paso de los meses. Quiero ser clara, digo, no es un fenómeno que tampoco empezó en diciembre, pero que se ve con mayor profundidad en este tiempo. Y lo que se nota con mayor profundidad también es la decisión del Gobierno Nacional de darle la espalda a gestionar soluciones en ese sentido. ¿Por qué digo esto? Porque los alquileres se triplicaron. El transporte público se triplicó en todos los rincones del país. Los servicios se triplicaron. Los apuntes aumentaron sus precios, la comida, todo lo que conlleva los gastos asociados, si bien la universidad sabemos que es gratuita, no arancelada, pero que tiene costos de estudiar. Lo que no creció al mismo ritmo fueron las becas estudiantiles. De hecho, este Gobierno Nacional tiene las becas nacionales Progresar en un monto de 35.000 pesos con una retención del 20% mensual hasta fin de año, con una subejecución del presupuesto planificado, insisto, reconducido del año 2023, se ha ejecutado menos de la mitad en lo que va del año, excluyendo a un montón de estudiantes de la posibilidad de tener esa beca e inclusive quienes la tienen no llegan a cubrir el transporte durante un mes para poder ir a la universidad. O, en caso de que, por ejemplo, tengan boleto, no se llega a cubrir un servicio o pagar la boleta de internet para poder tener conectividad, lo que implica eso para poder estudiar una carrera universitaria. Entonces, nada, hay una definición. Mi diagnóstico es el siguiente. El Gobierno está atacando los dos pilares fundamentales de la Universidad Pública Argentina, que es la que la hacen ser reconocida en el mundo. Uno tiene que ver con la excelencia académica por este desfinanciamiento, por el sometimiento de los docentes y los no docentes a estar por debajo de la línea de la pobreza, y por otro lado, y lo que eso impacta en la calidad académica, lo mismo lo que están haciendo con el sistema científico y tecnológico argentino. Y, por otro lado, sobre el acceso irrestricto de nuestra universidad, porque esta es claramente una política excluyente y no una política que piensa en cómo hacemos para que más pibes accedan y, sobre todo, permanezcan y puedan recibirse en el sistema universitario argentino. Piera, muchas gracias por tu comunicación con la Radio de las Madres. Seguramente estaremos volviendo a contactarte la semana que viene después de la marcha. Muchísimas gracias, que tengan buenas tardes y esperamos a todos y a todas el 2 de octubre en la Ciudad de Buenos Aires a las 17 horas en el Congreso y en cada plaza del país. Muchas gracias. Ahí estaremos, por supuesto. La que hablaba era Piera Fernández, presidenta de la Federación Universitaria Argentina. Quien toma la palabra ahora es el estimado caballero marcartiniano, el señor Julio Martínez. Más allá de la Lega Profesional, Jair, nos queda el partido excluyente de la Copa Argentina. Hoy a las 18. Vélez contra Independiente en el estadio de Lanús. Partidazo porque Vélez es el superpuntero de nuestro torneo. Simón, no recuerdo, se lleva 5 victorias consecutivas. Lo tiene a Brian Romero como gran goleador. Y del otro lado está Independiente, que viene muy acéfalo de goles en los últimos partidos. Si bien no le han marcado mucho, tampoco pudo convertir. Y puede ser un gran golpe de efecto para el equipo de Julio Bacari ganarle a Vélez en su gran momento. Y además acceder a las semifinales de un torneo que tiene como gran premio, no solamente el de ganarlo y económico, el de clasificar directamente a la Copa Libertadores. Importantísimo. Así que imagínate, para equipos como Independiente, Vélez, sobre todo Independiente y sobre todo Boca, que están lejos en lo que tiene que ver con la tabla anual, la Copa Argentina se transforma casi en una prioridad. Así que hoy tenemos promesa de gran partido. Veremos cómo puede Independiente jugarle a este Vélez, que le salen todas. Viene de ganar muchos partidos sin que conviertan algunos por goleada. Gran momento del equipo de Gustavo Quinteros, así que tendrá una nueva prueba. Muy bien, muchas gracias señor Julio Martínez y nos metemos en el maravilloso mundo de los audios. Quiero arrancar con el número cuatro. No sé si vieron una situación que se dio ayer en el marco de una reunión con la embajadora británica y algunos diputados nacionales en la que la cónsul británica se negó a sacarse una foto con la diputada nacional Agustina Propato, que tenía una remera con nuestras Islas Malvinas y de esta manera lo contaba Agustina. Escuchémosla. Las situaciones que me están pidiendo que me saquen y quite la remera para que la embajadora pueda hacer las fotos y me parece que como argentinos todos tenemos una remera de esta en nuestra casa. Nuestros caídos de Malvina son nuestros familiares, son nuestros caídos y me parece que no se me puede objetar de ir con un sísmolo muy cariño. No digo porque la embajadora no quiere, si no me piden que me corra yo de la foto. Bueno, ¿sabés quién intervino? ¿Quién? El nefasto Martín Tetás para que la foto finalmente se concretara y la embajadora británica se va con una presea en su chaqueta porque logró construir esa foto. Dos datos importantes, la reanudación de los vuelos Sao Pablo Córdoba Malvinas, un retroceso en materia de soberanía y otro el papelón de Javier Milei intentando que la Argentina se integre como socio global de la OTAN, la potencia colonizadora de nuestras Islas Malvinas. Todos retrocesos en materia de discusión por la soberanía argentina en el Atlántico Sur. Nos vamos a ir con un último audio, hoy medio cortina de audio, pero vale lo que llega. Audio número 8. Pablo Moyano hablando sobre la situación del gobierno y el FMI. Bueno, escuchábamos a Pablo Moyano. Muchísimos mensajes antes de irnos. Leo algunos. Moni Villagra, que habla sobre la entrevista con Piera Fernández. Terepita, que dice que la UCR dejó de existir con De La Rue cuando se unió con Macri. Sean Tony, así es un nickname acá en el streaming, dice ahora con la sanata del radicalismo histórico, siempre recitando la lista del Panteón. Bueno, muy fuertes acá todos con Piera Fernández, que bueno, recordemos, es referente a la franja morada, la misma franja morada de la que salió, por ejemplo, Ricardo Hipólito, López Murphy o alguno de los funcionarios de este gobierno. Bueno, sin ir más lejos, el ministro de Defensa de este gobierno reviste todavía en las filas del radicalismo, que si bien bregó por su expulsión, no lo consiguió. Bueno, también muchísimos mensajes en el 11.3200.0530. Mario de Mataderos, Pablo de Ituzaingó, acá también no nos deja el nombre, pero le mandan un beso a Julio, dice que comente sobre el partido de hoy de Vélez, se ve que era un mensaje que llegó hace un ratito. Juan Cebaldés, que habla también sobre la agenda de fútbol de hoy. Muchísimos mensajes de todo el país, gracias. Nos encanta leerlos, nos encanta que estén del otro lado. Antes de irnos, ¿tenés planes para mañana, Julito? No, no tengo. Excelente. De 16 a 21, en el Centro de la Memoria Virrey Ceballos, ¿conocés? Acá, 5 cuadras de la radio. Un sitio de la memoria, un ex centro de detención clandestina, reconvertido en un espacio de cultura, de alegría popular, de encuentro, de militancia. El Grito del Sur celebra 12 años. Mirá lo que te estoy diciendo, 12 años no es poco, Julito, ¿eh? Hay que sostener algo 12 años, te digo, cualquier cosa que sostenga, así sea una crianza, te digo, sostener a tu hijo o hija 12 años ya es un mérito. Imagínate un medio. Mañana, desde las 16, en Virrey Ceballos 6.30, música, poesía, stencil, muralismo, todo en vivo y gratarola. Así que, mirá, la genia de Renata Pérez Córdoba, te lo pone ahí en el streaming desde las 16 horas. Virrey Ceballos 6.30, apostando un granito de arena más a la comunicación popular. 13.58, ¿nos vamos con cumbia? Nos vamos. Arte, arte. Me quieren hacer llorar, me quieren emocionar. Me mando un beso grande a mis amigos de un poco de ruido, que si no lo siguen, están en Europa, loco. Y vaginate, haciendo cumbia en Europa. Qué nivel, los pibes. Música para mis oídos. Esta cumbia te transporta a todos lados, ¿no? No, no. Hígado salió del grupo, ¿no? Ferné se ha unido al grupo. Claro, me tengo. Muy temprano, Charlie, para esto. Muchas gracias, señor Charlie Escalante, al mando de las consolas musicalizando, mimando a nuestros oídos con esta cumbia del recuerdo. Buenas y bonitas. Mariana Collante, Laura Da Silva, al mando de la producción. Renata Pérez Córdoba es la que nos tunea para que parezcamos gente normal en el streaming, en la mesa. Nos honró con su melodiosa voz el señor Julio Martínez. Gracias, Jair. Buen fin. Y un beso grande a la querida Felicitas Bonavita, a la que más o menos le cuidamos el rancho, por lo menos hasta que salgamos de acá y nos encontremos un telegrama de despido con nombre y apellido para Julito y para mí. Nos vemos el día lunes a las 12, como siempre, contentos, orgullosos, felices de estar acá en la radio de las madres haciendo Bonavita en 530. Chau, buen film.